Los días, anoche, señor, y necesito saber qué, qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida, no sé si busco más de mí o más de ti. Ahora lo dejo por la alegría, que es la paz. Por él, que es paciente amarte, me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor, te necesito para estar feliz. Cristo, el viento corre y nos separa, la vida no se está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. No sé si busco más de mí o más de ti. Ven, que es paciente amarte, me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor, te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa, la vida no se está dejando atrás. No sé si busco más de ti. Yo necesito saber... Final exclusivo para ustedes. Gracias. De este lado. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¡Bravo, bravo!